Este es un go-kart y hoy cada uno de mis amigos pasará 24 horas conmigo En el go-kart, obviamente Pablo, ¿ya viste mi go-kart? Voy a pasar 24 horas en él ¿Cómo? ¿Ya tienes dos coches y yo no tengo ni uno? Es que no tienes licencia ¿Qué haces? Ya vine por mi mami Súbete, súbete En este momento ya van a empezar las 24 horas Adiós, se cuidan Esto está increíble, de verdad Pablo, Pablo Está usando el batimóvil, Pablo Ah, no, el de la Mujer Maravilla Señor, esto es banqueta Ok, vamos a ir adentro de la casa Creo que va a ser lo mejor Tengo que hacer absolutamente todo moviéndome en el go-kart Si quiero ir a la cocina, tengo que hacerlo en ella Oye, ¿cómo pita? ¿Cómo que cómo pito? Cayó Ya que traen sus cochecitos, ¿no nos quieren traer algo de Loxo? Oh, estaría bien Vamos a ver De reversa Cuidado, casi me muero Bueno, nos vemos Bye Adiós, pibe En este momento estamos en la calle Se ve increíble, ¿no? Sí ¿Qué estamos haciendo? Ey, pero van iguales Ah, no, el tuyo es más rápido Pero el mío es más grande Oye, ¿dónde están los cuadritos para lanzar? Una tortuguita roja Hay que aventarles una bomba nuclear En este momento Pablo está grabando Porque no tiene licencia Literalmente toda la gente se nos está quedando viendo Yo creí que el tuyo iba a ser más rápido Es que no lo estoy dando tan rápido Ah, en serio, dale todo, dale todo 3, 2, 1 ¡Vean! No Ya me rebasó Literal, mis amigos tienen mejor coche que yo Ya Oye, aquí hay un tope ¿Cómo le vamos a hacer para pasar? Espero que pueda pasar el tope Yo sí pude Voy yo, voy yo, voy yo ¿Viste que sí pasó el tope? Como en rápido y furiosa Voy a pasar debajo del coche Vean cómo va Pablo Impresionante, ¿no? No, no Se me cayó Atropelló mi GoPro No, pasó por encima Mira cómo la dejaste Yo no la solté ¿Puedes decirnos qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que yo iba manejando y sentí que un tope gritó Entonces, pues era la mano del pibe Creo Ya casi llegamos Increíble Pablo, te voy a atropellar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado A estacionarnos Creo que me voy a estacionar por aquí Vamos a pagar Y listo Bueno, llegamos Oye, si mides más de unos 70, esto es malo para las palas ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? No hay ¿Nos está pidiendo de comer? No tenemos dinero No me entienden Yo quiero comida Yo te lo traduzco Joder Yo creo que voy a agarrar unos taquis Buena elección, ¿eh? ¿Tú qué vas a querer? ¿A paz? ¿O algo así? ¿No? Ah, listo Sí, ¿no? Está muy bien Oye, pero yo no traigo dinero Yo tampoco ¿Sam, tú traes dinero? Ay, ¿quién tiene dinero? ¿Muevas? Hemos regresado del Oxxo En este momento estoy yendo aquí a la cocina Pablo Ya voy ¿Puedes dar la vuelta? Me atoré No, no, no Sí, derecho, derecho Bien, bien, bien Voy a intentar abrir el reto Es un poco complicado, la verdad ¡Órale! Es muy difícil esto, no hay espacio Haz la Matrix y avanza Pues mira, si te da sed ¿Puedes agarrar agua de ahí? ¡Uy, cierto! De allá atrás, ¿no? Oye, pero eso es para los perros, ¿no? ¡Vamos! Perdón ¿Qué no es que esto es una importante tarea? Creí que ibas a agarrar de allá Por eso pensé que no había nadie de este lado O está imposible No caben aquí los dos Sí, no, está muy difícil ¿Cómo pita este, Pablo? Ya no voy a caer Es más inteligente que yo Yo creo que, Pablo, te vas a tener que hacer para atrás ¡No, no, no! ¡Mira otro! Yo creo que tú ya no puedes manejar ni en la casa Lo único que tenía que hacer, Pablo, era esto ¿Quieres agua, Samuel? Sí, por favor Sí te puede servir, ¿no? ¿Me das agua? Se supone que tú tenías que agarrar Me voy a caer por las escaleras Dame agua Básicamente todo lo que tenga que hacer Tengo que hacerlo en este carrito, ¿no? Oye, pero si quieres ir al baño ¿Qué vas a hacer? De hecho, voy a hacer en ese vaso ¡Ay, dale, boludo! ¡No, pero para otro! ¿Vieron cómo empezó a darle la llanta? ¡Vámonos! No, hay un abismo allá también No, no le des Es pura vista Es que quiero reflexionar sobre mi vida, mi futuro ¡Oh! ¡Oh, cuidado! Perdón, madre Luego te compraré nuevos muebles Esto no está funcionando para nada ¡Ah! ¡Es nuevo, papá! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Saben qué? Hay muy poco espacio aquí Vamos a ir a otro lugar ¡Este loco me va a matar! Creo que esto se va a poner bastante bueno Oye, ¿te quieres quitar? ¿Estás en medio? ¿Tenemos que llegar a los conos y dar una vuelta? De aquí tenemos que ir derecho Dar una vuelta hacia la izquierda en el cono de allá Y básicamente es como una pista Tenemos que dar dos vueltas El que gane tiene que pasar 24 No, imagínate Imagínate Mejor pierdo, ¿no? Pablo, cuando quieres dar la salida Pero no se pongan en medio O sea, ¿qué están haciendo? Los competidores tienen que pasar de esta línea Tienes este espacio O sea, hazte más para allá Para que sí lo haga, Pablo Hicimos esto nada más para que Pablo Cumpla su sueño de ser La que inicia las carreras ¡Una! ¡Dos! No, esto es increíble ¡Tres! ¡Vamos! ¡Adiós, pendedor! ¡No! ¡Es súper lento! ¿Qué pasó? ¡Lucy! ¡Toma! ¿Qué pasó? ¡Le voy ganando! Por cierto, estamos grabando en una ¡No, no, no! Estamos grabando en una plaza En donde me dejaron grabar Se llama Plaza Tepeyac Está en mi ciudad, básicamente Aquí en Guadalajara ¡Juegos! Me está ganando ¡Eh! ¡Freno, freno! ¡Oh, no freno! ¡Viene atrás de mí! ¡Viene atrás de mí! ¡Ay, güey! ¡Oh, derrapaste! ¡Uh! ¿Vieron eso? Derrapó y lo hizo perfecto, ¿no? Derrapé ¡Ay, güey, no! ¡No, no, no! Creo que se están descargando Va bien atrás No me va a ganar ¡Ay, por aquí hay un buen de baches! ¡Esto no está bien! ¡Ve, cómo va Cuevas! Literal va súper rápido ¿Viste eso? ¡Adiós! Eh, ¿qué me cuentan? ¿Ya se paró ese güey? ¿Tú también? Pues yo te estoy esperando ¡Ah, es porque quieres! ¡Claro, perdedor! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Perfecto, perfecto! Creo que le tenía que dar al acelerador ¿Ese era el problema? Lo tengo en modo pensionado, ¿no? Aquí el verdadero reto es llegar, ¿no, Pablo? ¡Empúcalo, Pablo, empúcalo! En modo pensionado ¿Qué haces? Por fin lo puse en la velocidad alta Listo, ya está ¿Qué se siente haber quedado en segundo lugar? El gorrito de la vergüenza De la vergüenza, ¿no? Casi te gana Ya sé lo que podemos hacer El que tenga la mejor vuelta en tiempo va a ganar Oye, eso está bien Yo digo que esto hay que hacerlo explotar Ahora lo que vamos a hacer es hacer carreras por tiempos Aquí tengo el cronómetro Aquí tengo el perrazo Y acá tenemos a Cuevas Estamos a punto de comenzar ¿Estás listo? No, ok En 3, 2, 1 ¡Inicia! Estuvo muy lento Yo creo que voy a tardar como 40 segundos ¡Adiós! ¿Cómo os parece de esos carritos de señora, no? ¿Ya se paró? No, todo bien ¿Tú lo intentas derrapar? Oye, pero tú ya habías concursado antes ¡Cuidado! 41 segundos con 69 No es cierto, lo paró después Lo paró después No es cierto No pasaste la línea del cono, Diego Turno de Samuel Esta es mi nueva señal Increíble Vamos a iniciar en 3, 2, 1 Dale Vas a perder Vas a ser como 2 minutos Ya agarró más vuelo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver Derrapa, 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 derrapa No, no, no Oye, pues va muy bien, ¿eh? ¿Qué haces? 25 segundos No es cierto Te lo juro Yo creo que tú lo anotaste mal, Pablo Es que me cae mal cuevas desde que me tiró al hombre al agua Y te odio, tú Y solamente tú Ok, ahora estamos con Pablo Ahora Pablo va a empezar Y él tiene ya 12 segundos en el cronómetro ¿Qué? Dale Pero arranca Pero corre, corre, corre Eso es trampa, te odio ¿En serio le pusiste 12 segundos? Derrapa Él estuvo buena ¿Viste eso? No, o sea, dio toda la vuelta al volante Y una vuelta completa Pablo en este momento está disfrutándolo al máximo porque no tiene licencia Y nos dieron permiso para manejar aquí Cuidado con la cámara ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? 43 segundos Eso fue trampa Entonces esto está entre Samuel y yo Si es que tiene batería eso todavía En este momento vine a acomodar el cono pero le voy a hacer trampa a Emanuel Voy a hacer más larga la pista Y él no se ha dado cuenta Y la voy a poner hasta acá Y por último vamos con Emanuel Que de hecho va 3, 2, 1 Ahí está El más esperado de todos The number one The real one Vamos para allá Vean esto No, se paró Mira, se le paró Vamos, 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 vamos Yo creo que va a tumbar un cono ¡Vamos! Estoy buenísimo, ¿no? ¿Cuánto llevo? 48 segundos ¿Tiempo? Lo detuve Lo detuve antes Todos vieron Ahí está ¿Cuánto hice? Felicidades ¿Ganaste? Perdí, ¿no? El segundo lugar Amigos, 26 segundos ¿En serio? Sí Fue porque se frenó ahí poquito Pero hice un derrape perfecto, literal Casi pierdo Cuando Emanuel se dé cuenta Que le hice la pista más larga Se va a enojar conmigo Porque le costó la victoria Emanuel, cuando veas esto Perdón Al final regresamos a mi casa Mis amigos y yo Nos pusimos a ver una película Después de eso Ya tenía bastante sueño Así que me fui a dormir Pero en el go-kart Evidentemente Ya era un nuevo día Así que nos pusimos a desayunar Y ahora vamos a jugar Un partido con go-kart Cuevas Contra Samuel Esto va a estar interesante Dos porterías Dos personas De hecho es una persona nada más Ah, no, bueno, sí Pero son dos go-karts Y dos personas Ya, ya pueden jugar Eh, pero no prendí el coche ¿Qué? Pues dale, de una vez La tiene Cuevas El mago del autogol Lo desentona por la banda derecha Samuel Inri Samuel Inri Sí, se se vale completamente Gol Por cierto Es a los dos goles O sea que a Cuevas solamente Le queda un solo gol En contra Y estará totalmente eliminado Oye Que la suelte Que la suelte Siempre que hay un saque del área Tienen que volver a sus posiciones Destruir carritos es la prioridad Y va Con la cabeza Con la cabeza Trampa No, no otra vez Gol Esto fue en mano Penal Penal En definitiva Eso fue en mano Entonces vamos a hacer un penal Sin portero Es que no tiene ciencia Pero solo puedo mover las manos Ok, entonces ponte en medio Tienes que estar en la línea de meta Si no, no vale Te voy a dejar el balón En un lugar en donde no se mueva Justo en medio Cuando le quieras dar ¿Estás listo? Listo No Gol Me pasó por abajo del brazo ¿Es en serio? Sí Me pasó por abajo del brazo Tenemos el primer clasificado a la final Cuevas está eliminado Team Perrexes Ok, ahora va la batalla Los perdedores Pablo en el go-kart rojo Y Emanuel en el go-kart azul Rojo, ¿eh? El balón es rojo Ese es verde Pues que empiece ya ¡Vamos! Ok, ahora están atrapados Le dejaré tiempo Para que me dé el balón Pablo y Ema Están en una batalla A ver quién agarra El balón Ya vimos por qué no tiene licencia ¿No? Vamos, vamos, vamos Mi oportunidad ¿A dónde vas, perro? ¿A dónde voy a meter gol? ¿Qué línea está en la línea? Está en línea Eso es un gol Eso es un gol Voy a checar el bar Un pie, dos pies Tres pies Tres pies y medio A mí me parece un gol Claro, señores Ok, el marcador va 1-0 Ganando Emanuel Vamos a ver qué pasa Oye, pero si quieres darlo al... ¡No! ¡Se lo puso! Mejor lo saco del campo Adiós ¡No, no, no! Listo, listo, listo Lo saco del campo Bye Balón verde ¡Vamos! ¡No! ¡Qué gol! Pablo, debes de admitir Fue un golazo, ¿eh? Fue un golazo, fue un golazo Y yo la vi así Se metió justo al ladito del poste Vamos a la final Primero el partido por el tercer puesto Y ahora pasamos al peor partido de todos Este no es un partido por el tercer puesto Sino por el último Para ver quién es el más perdedor Entonces... ¿Quién crees que gane, Samuel? Yo creo que Cuevas ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡Iba solo! Bien, Pablo, te arriesgaste casi Fue poste Uno tiene que arriesgar para poder ganar Entonces eso es lo que se está haciendo ¿Listos? ¡Venga! ¡Cabesita! Falta Me dolió Se aventó, se aventó Neymar, ¿no? ¿Van a ver el bar? Oh, está viendo el bar, Samuel ¿Qué dice el bar? ¿Qué dice el bar? El bar dice... ¡Penal para Cuevas! Mi decisión es... ¡Ey, ey! Amarilla, ¿no? Penal para el jugador Cuevas ¿Entonces solamente puedo estar en medio en una sola posición? Solo puedes estar aquí en medio y puedes usar las manos ¿O sea que no me puedo poner así tapando la portería? No, tienes que estar recto ¡Qué chafa! El fútbol moderno, los porteros se tiran de un lado al otro Yo creo que tírasela en medio porque él se va a aventar a un lado ¿Dónde se la meto? ¿Tienes su consentimiento? Ok En cuanto toques el balón, tú ya te puedes mover Ah, no, a mí no me dijeron eso Yo diría que sería buena idea estar aquí Y si lo tira para allá, nada más haces esto ¿Listo, Cuevas? Listo Ahí va Cuevas ¡Qué gualazo, señores, señores! ¿No te pegaste, Cuevas? No, todavía Hubiera dicho que sí, iba a hacer otro Es falta para mí, es falta para mí Tenemos el balón en el aire No sé qué decir, la verdad No le avienta la pelota o ya te voy a atropellar ¿Está ahí seguro? Está como si nada Continuamos el partido, vamos para allá Ok, toma la ventaja Cuevas ¡Qué golazo! ¡Pero te dejó parado! ¿Cómo ves, papá? ¿Cómo te quedaron los ojos? Pablo ¿Algo que decir? Eso fue un robo, está truqueado No te metas al fútbol en go-kart Una mafia, che Ahora hemos llegado a la final De este lado tenemos al perrazo Y de este lado está el pibe Pibe Es igual a dos goles Misma contienda, mismo todo ¿Están listos? Aquí se define todo ¡Ah, me frené! Oye, malísimo el saque ¿Qué te pasa? Y los dos camas afuera Regresen, regresen ¿Están listos? A las tres Una, dos, tres ¡Oh! ¡Oh, boste! Creo que soy el rival más temible Samuel la tiene difícil Saque ¡Ah, bueno! Bien, bien, bien ¡No! ¡Gol! ¡Es la primera vez que vemos un gol en esa portería! Creí que no le iba a dar Y que iba a botar el balón más rápido Me voy a celebrar así Me va a roto Me he emocionado Yo falo, galera Obrigado Nuevamente traemos el balón verde Aquí con mi playera roja Entonces ¡Vamos! Siempre se la dan a Samuel ¡Gol! 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 Me va a dar la vuelta olímpica Voy a terminar con su carrera como terminó con mi sueño Es la pierna, no, sí ¿Qué se siente quedar muy cerca del campeonato del juego? La voz, güey, detrás ¿Por qué hablas tú así, Pablo? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? ¿Estás triste por la derrota? No, la verdad estoy todo bien No, sí quería ganar, la verdad O sea, siempre se la daban a Samuel ¿Cómo se siente por obtener el primer lugar en esta contienda, el trofeo y llevar a la casa del oro? Eso siento Estoy emocionado, la verdad Nunca pensé que iba a poder ganar esto Así que, la verdad fue muy fácil Creo que a los dos les gané 2-0 Obviamente la federación ¡No! Vean este derrape, amigos ¡Oh, guau! Eso es increíble ¡Está equivocando llanta! Estuvo bastante bien esto Y creo que aquí vamos a dejar el video Aquí les voy a dejar otro En donde estuvimos haciendo un parque acuático En mi jardín En este no, en la otra casa Dejen un me gusta, suscríbanse al canal Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós, bitches!